Buenos días, ya es jueves, vamos a ir a subir a Machu Picchu, pero primero creo que vamos a ir a desayunar. Como pueden ver esta es la línea para ir a Machu Picchu. No tengo estampa, no tengo estampa nada. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Estamos tomando fotos? Tengo que hacerlo Damn, pinche, está bien grafito esto Empezamos a la foto Pero no nos vamos a ir A ver No, 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 no No, 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 no No, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.